Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte de alma a alma, deseándoles mucha luz, paz y amor. Hoy miércoles tenemos la lunita menguante en el signo de Leo. Luna nueva es hasta el próximo sábado. Ahorita miércoles vamos a sacar, liberar, sanar, perdonar, perdonarnos y aprovechar que la luna está en Leo porque vamos a poder sacar muchas de las cosas que llevamos guardadas. Eso nos va a ayudar a poder enfrentar el presente para verlo con mayor claridad. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, extiende tus alas y vuela. Confía en que puedes y podrás. Cree, confía y actúa. El día de hoy tienes una reunión o una junta que es muy importante para tu futuro a muy corto plazo. Estamos hablando de algún tipo de negociación que se puede arreglar, que será para el mes de septiembre, para los Tauro. Si te quitas el antifaz de los ojos, mi amor, vas a ver las cosas como son. No te tomes las cosas tan en serio. Esto que está pasando, ponle ánimo, alegría, porque es aprendizaje. Hoy vas a recibir muy buenas noticias en cuestiones de papeleo, trámites o cuestiones crediticias para los Géminis. La rebeldía hermosa, preciosa, maravillosa característica de ustedes, que es esa positiva, que saben hacia dónde van y qué quieren, hoy se va a manifestar más que nunca en algún evento importante donde hay ojos visores viendo quién eres y lo que estás haciendo para hacerte algún tipo de propuesta. Para los cáncer, atracción, química, magnetismo, ¿sabes que eso es una llave mágica para abrir cualquier puerta y cualquier corazón? Aprovechela en este día en lo que necesites. Pueden ser desde juntas, familiares, sociales, laborales. Y si vamos a hacer algún tipo de negociación o contrato, espera a la próxima semana que ya estamos perfectamente bien en Lunita Nueva. Para los Leo, la luna está en tu signo, así que no exageres las situaciones ni los acontecimientos. Es tiempo de hacer una introspección, de buscar piezas perdidas dentro de ti mismo, de aprender a amarte, a valorarte, a respetarte. Porque en la medida que tú lo hagas, es lo que vas a atraer y vas a proyectar y te va a abrir los caminos que estás necesitando en estos momentos en tu vida profesional. Para los Virgo, aprovecha todo lo que está pasando en este día. Está lleno de ejemplos, de maestro, de aprendizaje. Vas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Y eso es maravilloso, mi querido Virgo. Ese trabajo personal te va a abrir caminos y el día de hoy puede ser que recibas llamada, puede ser correo, puede ser algo nuevo que va a llegar sobre una propuesta que te conviene, pero muchísimo gracias a tu creatividad para los Libra. Estás brillando y brillando mucho. Aprovecha ese genio creativo que traes en estos momentos. Escribe todas las ideas mágicas que tienes. Haz una lluvia de ideas y preséntalas a partir de la próxima semana que estemos en luna nueva. Si vas a arreglar algo que tenga que ver con bancos o créditos, hoy es un buen día para los escorpiones. Escucha tu voz interior antes de tomar cualquier tipo de decisión. Relajado, sereno, tranquilo, es cuando se toman las decisiones con la mente fría. Analiza muy bien cada una de tus palabras. Estás hablando desde el corazón. En cuestiones laborales puedes poner cartas sobre la mesa y te van a escuchar perfectamente bien. Para Sagitario tenemos nuevas propuestas profesionales y laborales. Vamos a tomarlo con calma, con serenidad, analizar, observar y checar qué es lo que verdaderamente queremos hacer, qué nos conviene para nuestra paz interior. Para los Capricornio, tu intuición está muy elevada, muy desarrollada, así que aprovecha esas señales y mensajes que te están llegando. Cada una de ellas te va a decir exactamente qué sigue y qué debes de hacer para las decisiones de seguir en lo que estás haciendo o hacer un cambio. Para los Acuario vienen cambios en su vida económica y profesional. Vamos a analizar, observar y checar, mi querido Acuario, porque tienes varios escenarios frente a ti. Analiza cuál te conviene más, dónde va a estar más linda tu ser, tu creatividad, dónde vas a poder ser simplemente tú. Y para mis queridos Pisces, florecimientos, cambios, novedades, oportunidades, no pienses tanto las cosas. Es tiempo de pensar poco, sentir mucho, actuar bastante y recordar toda la historia de vida que tienes para estar en el lugar donde te encuentras. Así que siéntete merecedor totalmente a la abundancia en todos los sentidos. Quédate con nosotros aquí en Hoyos. Soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.